¿Cuáles han sido los museos históricos de educación? Las acciones de capacitación que se han llevado adelante en relación a los archivos escolares y los museos históricos de educación. Adelante, Verónica, tenés la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, un placer poder participar de este espacio en esta jornada tan especial. Y aprovecho también la oportunidad, Guadalupe, para transmitirles el saludo de nuestro director, el doctor José Luis González, director de Asistencia Técnica Pedagógica, que nos está acompañando virtualmente junto a la licenciada Mariana Estallizo, la jefa del CENDIE y todo el equipo. Bien, en esta oportunidad sí, hablando sobre nuestro trabajo con los museos y los archivos escolares en la provincia. Tenemos una larga trayectoria ya con el programa Vera, con Medar, nuestro recorrido es mucho más pequeño, pero la verdad que los resultados que tenemos tienen un crecimiento exponencial, especialmente e inesperadamente en este periodo de aislamiento. Ha resultado muy estimulante y satisfactorio para nosotros ver cómo nuestros docentes, y cómo nuestros responsables del museo han sido capaces de adaptarse a la situación y comenzar a desarrollar contenido, a producir, a subirlo, a compartirlo, y hemos logrado crecer bastante en cuanto a producción de reyes, tanto contenido audiovisual, galerías interactivas, como secuencias didácticas. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco mi presentación. Bien, para nosotros cada colección que se ha montado es un logro. Cada pequeño entregable de las escuelas también ha sido una gran conquista para nuestro programa. Tenemos grandes exhibiciones dentro de nuestro ministerio, como los dinosaurios monumentales, de los cuales yo hice una captura para colocarlos dentro de la portada. Esos enormes dinosaurios que se encuentran en el CIDEP y que hasta antes de la pandemia eran una de las exhibiciones que más atraían a nuestros chicos, a nuestros alumnos, pero también a nuestras familias. De la misma manera que contamos con esas grandes exhibiciones, también tenemos pequeñas muestras que rescatan las tradiciones de nuestros pueblos, que son muy sentidas y que tienen mucho impacto en nuestra comunidad. Bien, en relación al programa de capacitación, nosotros vemos en el campo, y seguramente también lo van a ver ustedes dentro de sus jurisdicciones, que es muy difícil trazar una línea divisoria o compartimentar cuál es el ámbito y cuáles son las responsabilidades en la gestión de las colecciones de los bibliotecarios, del responsable del museo o del archivo. Y lo que sucede, al menos en nuestra provincia, tenemos bibliotecas con salas de museos, tenemos museos con archivos, tenemos bibliotecas que tienen a su cargo archivos fotográficos, archivos documentales, tenemos también museos que tienen un amplio acervo en el cual incluyen recursos audiovisuales, más bibliotecas que también las tienen las bibliotecas. Entonces, ante esta situación, ante esta realidad que tenemos, nos decidimos centralizar el programa de capacitación en consolidar lo que son las competencias y los saberes prácticos necesarios para la gestión de las colecciones, sin hacer la dirección entre biblioteca y el archivo museo, sino más bien focalizarnos en la colección y no en el responsable. Entonces, una manera de trabajar en el fortalecimiento de esas competencias necesarias para nuestros responsables de unidades de información fue hacerlo a través de un fuerte programa de capacitación. Antes de la pandemia, este programa se ejecutaba en dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad semipresencial. A partir de la pandemia, pasamos completamente a trabajar en el ámbito virtual. Todos los trayectos de formación virtual están certificados, tienen puntajes y se suben a lo que es la plataforma ministerial, que es la que otorga la certificación para cada uno de estos trayectos. En cuanto a archivos de industrias escolares, trabajamos sobre la preservación del patrimonio escolar, y no solo con trayectos de formación, sino también con jornadas de concientización donde sumamos a los docentes, porque tenemos proyectos en los que realizamos una alianza entre el trabajo áulico y el trabajo con el museo y con el equipo que está a cargo del archivo. La lógica motora es que estos proyectos que se desarrollan para archivos o para museos sean también parte del proyecto institucional de cada escuela. La organización y gestión del museo escolar también apunta a ese fortalecimiento de las competencias básicas en el manejo de colecciones, en diseño, en comunicación. El archivo fotográfico en la escuela ha ido surgiendo primariamente a través de los responsables de museos que han encontrado en el archivo fotográfico una herramienta sencilla y natural para explorar en forma virtual. El año pasado habíamos comenzado un trabajo de digitalización con algunos museos, de formación que nosotros no llevamos a cabo, los archivos municipales de San Miguel de Tucumán. Pero en este caso son iniciativas propias de las instituciones de los museos que comenzaron a desarrollar estos archivos digitales y nosotros nos sumamos y los vamos a formalizar también a través del trayecto formativo. Y guías y secuencias básicas como las que se utilizan para la manipulación, el cuidado en las colecciones, también las trasladamos hacia un formato de capacitación en el que les vamos a transmitir lo que son los principios básicos para el cuidado y el manejo de materiales y de objetos dentro de los archivos y los museos escolares. Un poco ya les había anticipado que se ha desarrollado mucho, que tenemos muchísima producción que se ha generado a través de todas las instituciones que componen la red, como así también a través de nuestro programa. Contamos con archivos audiovisuales, contamos con podcast, contamos con galerías fotográficas. Tenemos también guías de gestión del patrimonio museológico que son del propio equipo. En cuanto a las series didácticas y los cronos, nosotros estamos cargando en la plataforma ministerial, que es la plataforma Conectate con la Escuela. Tenemos los dos canales, son los dos canales institucionales de nuestro ministerio, tanto el de formación, que es formar, como el Conectate con la Escuela, que se convierte en un repositorio informal de los REAC que estamos produciendo, pero básicamente orientados hacia las secuencias didácticas, para que los docentes tengan ya el instrumento listo a la hora de pensar y a la hora de planificar ese proyecto de trabajo en colaboración, en cooperación con los archivos y con los museos escolares. Estas galerías interactivas, acá les puse en esta presentación apenas un ejemplo. La mayoría de las galerías que están surgiendo, así como todos los trabajos de investigación comandados por los responsables de los museos, los archivos, y también los docentes que están a cargo de las exhibiciones escolares, están muy centrados básicamente, principalmente, en los principales personajes de la historia de nuestra provincia. Uno de los ejes de nuestro programa, del programa Medana en Tucumán, está orientado justamente a la promoción y a la difusión de nuestra historia, nuestra arte e identidad, y por eso que también hay gran cantidad de producciones en este sentido. Contamos con el acompañamiento de los historiadores de la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica, trabajamos en permanente articulación con los programas de la Escuela Cuenta su Historia, con Historia del Tucumán, y también en esta última etapa, hemos comenzado a trabajar en articulación con el programa de la modalidad intercultural bilingüe. A raíz de esta nueva cooperación interinstitucional y entre los programas propios del Ministerio de Educación, han surgido una serie de jornadas culturales que se centran justamente en temáticas que son propias de las comunidades nativas de Tucumán. Y una de esas prácticas que ya comenzamos a abordar y que está en la secuencia didáctica online es la de Misáticos y el rito de la Pachamán. En este sentido, también trabajamos en la elaboración de REA sobre Lola Mora, que es una de nuestras figuras más prominentes y que tenemos también la fortuna de contar en nuestro archivo provincial con las carbonillas de Lola Mora desarrolladas en su periodo de juventud. Lola Mora es una de nuestras figuras más consagradas, representativas, y tenemos también para el próximo año planificado continuar con esa jornada quizás bajo la modalidad virtual, porque tenemos mucha cantidad de recursos también desarrollados. Tenemos la fortuna de que los museos han podido salir, como les comentaba en un inicio, en este periodo de aislamiento, han encontrado la espejia para poder de alguna forma, aunque si bien la experiencia vivencial es irreemplazable, jamás nunca nosotros nos planteamos, ni desde el inicio de los trayectos, en la jornada, ni en el desarrollo mismo de los recursos audiovisuales, no nos planteamos en ningún momento la posibilidad de reemplazar lo que es la experiencia y la vivencia de recorrer un museo, de conocer y de aprender a través de esa experiencia. Sin embargo, el desarrollo de los REA nos ha servido también como promotores, como disparadores de la curiosidad en los alumnos y también en los docentes, que es una experiencia que no teníamos, por ejemplo, en el caso de la biblioteca. Esta ayuda que tenemos de todo lo visual y de lo interactivo ha tenido muy buena acogida por parte de los alumnos y los docentes. El hecho también de tener museos que cuenten con especialistas, con mucha formación, como se da en el ámbito de la gestión privada y dentro de nuestro ministerio, en el Museo CIDEP, por ejemplo, donde tenemos ilustradores o escultores que son capaces de llevar a grupos dinosaurios como los que ustedes han visto en la portada, que naturalmente captan rápidamente la atención de los chicos, despiertan la curiosidad, investigan, suben a la red, graban videos, mucho material para compartir. Y estamos muy contentos con todos los desarrollos que se vienen dando en las distintas instituciones de nuestro ministerio. Y bien, estamos muy agradecidos de que nos hayas brindado la posibilidad de poder compartir un poco lo que hacemos. Y acá dejé esta diapositiva porque el próximo mes seguramente vamos a presentar el primer video de la colección Historia de las Bibliotecas Populares de Tucumán, que es un desarrollo también en conjunto con el Plan Nacional de Lecturas y el Medar y el Centro de Tucumán. Así es. Muchas gracias. Espero que les haya resultado de interés. Claro que sí. Muchas gracias, Verónica. Mucho más que interesante lo que compartiste. Y además porque también trabajar sobre los REA va a ser una línea que como hoy se presentó a la mañana, digo, es una línea que vamos a trabajar fuertemente desde el sistema, desde cada una de las unidades de información que lo integran. Así que bienvenida la experiencia que ustedes compartieron para seguir enriqueciendo, copiando, apropiándonosla y dándole, que irá tomando las características de cada una de las provincias. Gracias. 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 Gracias.